Bendito, bendito sea Dios. Bueno, pues nos vamos preparando para el Santo Rosario, para el Santo, perdón, sí, para el Santo Rosario y también pues para la coronilla, pues sí nos preparamos. Entonces, pues vamos poniendo todas las intenciones y peticiones y pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que nos acompañe en este momento, en este momento de oración y a nuestra madre y madre de Guadalupe, segundo día de la novena, que nos acompañe a San José y a Santa Faustina y todos los santos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en vuestros esfuerzos. Riego en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuaga las lágrimas y reconforte en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde el calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indomito. Guía el que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y por tu gracia. Dales el esfuerzo sumérito. Salva que busca salvarse. Y danos tu gozo eterno. Amén. También Madre, Madre de la Misericordia, te pedimos que nos cubras con tu bendito manto, con ese bendito manto que cubriste a nuestro Señor Jesucristo. Oh María, oh Señora mía, te ofrecemos nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra vida y nuestra muerte, y todo lo que vendrá después de ella. Ponemos en tus benditas manos, oh mi Madre, cúbrenos con tu manto virginal y concédenos la gracia de la pureza del corazón, alma y cuerpo. Con tu poder defiéndonos de todo enemigo, especialmente de aquellos que esconden su malicia bajo una máscara de virtud. Oh espléndida Azucena, tú eres nuestro refugio, oh mi Madre mía, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Reflexión diaria 4 de diciembre Santa Faustina escribe Tengan confianza en Dios, porque es bueno e inconcebible. Su misericordia supera nuestra comprensión. Diario 880 Hacemos las peticiones, tu hija está lista Betty, Jessy. Hoy ponemos en oración Por los enfermos, los doctores, los estudiantes, los maestros, las familias, los viajeros, los sacerdotes, el papa, los que no tienen hogar, los donantes. Los abuelitos, la misión de hoy, los que están en guerra, los que están en la cárcel y por todos los que están en el santo purgatorio. También ponemos todas las intenciones que hay en cada corazón y por cada familia, por la familia de María Álvarez y toda su familia. Por Gloria Coronado, Rocío Romo, por Rocío Buenrostro, por el señor Álex, por Araceli Ramos, por Betty, por Christopher, por Chaito Muñoz, por su esposo José, por Elena Álvarez, por la señora Elena Franco, por Gloria Gutiérrez, por Lourdes, por su mamá Guadalupe, por el señor José Muñoz, por Lales y su familia, por Liz López y todos los matachines. Para que Dios les acompañe el día de mañana y en el día de hoy. Por María Fernández y toda su familia, por María Olivares, por Olga Olivares, por Oral Esparza, por Patty Morales, por Rosy González, por Sonia Ramírez y toda su familia. Por todas las familias de los 365 días y ofrecemos este rezo de la coronilla en gratitud de los niños y jóvenes que nos van a acompañar en el día de hoy a rezar el rezo de la coronilla. Hoy tráeme a las almas mansas y humildes y a las almas de los niños pequeños. Sumérgelas en mi misericordia. Jesús, tan misericordioso, tú mismo has dicho, aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón. Acoge la morada de tu compasivo corazón a las almas mansas y humildes, a las almas de los niños pequeños. Estas almas llevan a todo el cielo, él, éstas y son las preferidas del Padre Celestial. Son un rabiñete perfumado ante el trono de Dios, de cuyo perfume se deleita Dios mismo. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Espiraste, Jesús, pero la fuente que brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia. Divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre agua que brotaste el corazón de Jesús. Como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh, sangre agua que brotaste el corazón de Jesús. Como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh, sangre agua que brotaste el corazón de Jesús. Como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Amén. Amén. Padre nuestro. Haga de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cararía. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No lo dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, eres llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito disfrute de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, pregues señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce y Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió en los infiernos, el tercer día resucitó de los muertos. Se vio a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha venido a juzgar a vivos y muertos. Quiero en el Espíritu Santo, a la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. ¿Empezamos? Sí, gracias. Padre eterno, apresco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión y misericordia de nosotros y el mundo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y por el mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dios, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Amén oh Dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia mismos amén oh amor eterno mandas pintar tu santa imagen y nos revela la fuente inconcebible de la misericordia bendices a quien se acercan a tus rayos y el alma negra se convierte en nieve oh dulce Jesús aquí has establecido el trono de tu misericordia para dar alegría y ayudar al pecador de tu corazón abierto como de un manantial puro fluye el consuelo para el alma y el corazón contrito que el honor y la gloria para esta imagen no dejen de fluir de las almas de los hombres que cada corazón glorifique la divina misericordia ahora por los siglos de los siglos y en cada hora amén María madre de la misericordia ruega por nosotros y por el mundo entero San José esposo de María ruega por nosotros y por el mundo entero Santa Faustina ruega por nosotros y por el mundo entero Santo Papa Juan Pablo II ruega por nosotros y por el mundo entero Jesús en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén ven Señor Jesús 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 amén Clarisa ¿estás lista para hacer la oración del ángel de mi guarda? sí muchas gracias Clarisa angelito de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día no me dejes sola porque sin ti me perdería hasta que me entregues en paz alegría en los brazos de Jesús José y María con tus alas me persino y me abrazo de la cruz y en mi corazón llevo al dulcísimo Jesús amén amén gracias Clarisa y gracias a cada uno de los niños y jóvenes que nos acompañaron en el día de hoy gracias Carolina y Isel Lupita Valerie Diana Ana Mía Christopher Isabela Ángel Jessy Clarisa Beatriz y David gracias a cada uno de ustedes y pues también gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan cada sábado a besar el resto de la coronilla con nuestros niños que nos acompañan en el día de hoy quisiera no sé si Christopher pudiera compartir su testimonio y también pues los niños si pudieran compartir me gustaría invitar a todos los jóvenes los jóvenes que nos acompañan y niños si quisieran compartir a cómo te ha ayudado el rezo el rezar la coronilla cada sábado te da alegría rezar la coronilla con nosotros cada sábado Christopher quisieras contarle lo hermoso que te pasó la otra vez cuando fuiste a misa ¿no? 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 yo sé y le dije mande a ver ¿qué dijiste? Betty perdón no te escuché es que le da un poco de pena dice aunque no si no quiere está bien no 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 te preocupes gracias 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 hay algún otro niño que le gustaría compartir algo hay niñas hay niños y hay jovencitos jovencitas a mí valeri ¿tú qué le dirías a la virgen ahora que estamos en esta novena que nos estamos preparando hoy es el segundo día que estamos preparándonos para la novena de la virgen que se va a hacer el 12 de diciembre donde rezamos el santo rosario llevamos flores a la virgen le cantamos las mañanitas es una gran fiesta ¿tú qué le dirías a la virgen María? ¿tú qué le dirías que la quiero y habla pues que la quiero y que me pide siempre gracias Valeria mira que Valeria que bonito lo que le estás diciendo a la virgen que la quieres y que te cuide estás pidiendo esa protección a nuestra madre ¿alguien más? pueden ser también los adultos a mí me gusta rezar la coronilla para darle gracias a Dios por lo que nos hace y lo que nos da gracias ¿eres Carolina o Ixel? Ixel oh muchísimas gracias Ixel de nada ¿otro niño? ¿otra niña? ¿otro joven? a mí me dice que siempre me está protegiendo con su precioso manto y que siempre me está acompañando gracias 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 ¿qué fue Ana, Mía o Diana? Mía Mía gracias Mía David ¿qué vas a decir? quiere que le digas que va a subir a la hija gracias a tu a tu mamá que nos acompaña también ¿alguien más de de los niños? yo me amo amantísima bueno mi hija quiso decir que ella ama a su madre santísima nada más que todavía no sabe hablar bien ay ¿cuánto tiene tu hija? en enero cumple sus cuatro años pero no pudo decirlo a ella porque todavía no sabe hablar bien pero decía que ella ama a su madre santísima ay pues mira qué bonito qué bonito mensaje amar a nuestra madre santísima gracias gracias a tu hija y cómo se llama tu hija Sol se llama Tania Isabel que bonito gracias gracias ¿alguien más? qué hermoso el altar Araceli qué hermoso está el altar dice Elena qué hermoso las vocecitas de los niños que nos están compartiendo sí eso es algo muy bonito escuchar esas vocecitas a ver un niño hemos escuchado puras mujercitas a ver un niño David ven gracias lety yo no más quiero compartir no más rapidito así que lo que acaba de leer de la reflexión haz de cuenta que me como te como te digo la palabra de lo que les acabo de explicar parece que te lo confirmó verdad es lo que iba a decir pero hoy vamos a comenzar el rezo de Santa Rosario iba a decir te lo confirmó lo puedes leer otra vez Rocío por favor si lety déjame agarrar mi librito porque ya me había ya me había llevado a salud Santa Faustina escribe tengan confianza en Dios porque es bueno e inconcebible su misericordia supera nuestra comprensión diario 880 y ya ves que te dije que era algo que uno por humanidad no lo puede comprender verdad entonces cuando escuché que dijo la reflexión oh my god exactamente lo que yo sentí verdad que no no había comprensión pero que bueno es nuestro señor verdad sí 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 y como el señor nos contestó no solamente a ti sino pues a cada uno de nosotros que tengamos confianza de lo que él solamente nos pide confianza él a veces no nos pide sacrificios sino solamente nos pide que confiemos en él plenamente porque pues uno no puede hacer nada y él pues puede hacer todo gracias gracias por esto que compartiste y qué bonito nos damos cuenta que Dios siempre nos nos habla a través de las palabras a través de las reflexiones que él nos contesta bendito sea Dios más niños que quisieran decir algo que alguien más que quisiera compartir algo sino para irnos preparando para el segundo día de la novena de la Virgen María con Santa Faustina si algún adulto quisiera compartir algo o otro niño sino pues se respeta su decisión pero todos muchísimas gracias a cada niño que compartió a cada niño que habló que a veces esas poquitas palabras que ellos dicen cuánto amor encierran cuánto amor encierran y cuánto amor le tienen a nuestra madre María pues bueno vamos a meditar el día segundo de la novena de la Virgen María con Santa Faustina dice Santa Faustina segundo día María madre y protectora y compañera y auxilio en el sufrimiento dice Santa dice Santa cuando bajé del tren y vi que cada uno se fue por su camino me entró miedo y se hace esta pregunta ¿qué hacer? ¿a dónde dirigirme si no conocía a nadie? y dije a la madre de Dios María dirígeme guíame inmediatamente oí en el alma estas palabras que saliera de la ciudad a una aldea donde pasaría una noche tranquila así lo hice en que encontré todo como la madre de Dios me lo había dicho aquí Santa Faustina nos está diciendo que ella pues tenía un poquito de miedo ella sintió ese miedo que todos nosotros hemos sentido ese miedo que vamos a hacer a dónde nos vamos a ir si a la derecha a la izquierda hacia adelante cuál camino tomar es en esos momentos que nos entra el miedo en esos momentos en que tenemos que tomar una decisión en la familia en esos momentos que tenemos que tomar una decisión pues en el matrimonio o una decisión con nuestros hijos cómo educarlos cómo enseñarles cómo guiarlos cómo ser una mejor mamá cómo ser una mejor esposa cómo ser una persona que pueda ayudar en la iglesia cómo ser una persona buena entonces Santa Faustina pues aquí ella sintió ese miedo y ella no sabía dónde dirigirse no conocía a nadie ella se sintía completamente sola es como pues cuando tú te vas a otra ciudad pues llegas a esa ciudad y no conoces a nadie a nadie entonces completamente uno se siente solo a pesar que hay muchísima gente pero uno se siente solo porque pues a nadie conoces entonces ella sentía ese miedo esto fue cuando Santa Faustina pues por primera vez ella salió de su casa para ir a buscar el convento donde el Señor le había dicho entonces pues Santa Faustina se sintió con este miedo y y le pidió la ayuda a la Virgen María y dice María dirígeme guíame entonces aquí Santa Faustina nos está pidiendo que en esos momentos que no sepamos hacer o a dónde dirigirnos pedir a la Virgen María que nos dirija y que nos guíe entonces la Virgen María pues le dio las instrucciones a dónde se tenía que ir Santa Faustina y ya cuando Santa Faustina llegó a este lugar encontró tal como la Madre de Dios se lo había dicho entonces pues mira aquí Santa Faustina buscó esa protección de nuestra Madre Madre de la Misericordia también Santa Faustina nos vuelve a decir este fue en el numeral 11 entonces ahora vamos a ver el numeral 25 dice Santa Faustina durante la noche me visitó la Madre de Dios con el niño Jesús en los brazos la alegría llenó mi alma y dije María Madre mía sabes cuánto sufro y la Madre de Dios me contestó la Virgen le dice a Santa Faustina yo sé cuánto sufres pero no tengas miedo porque yo comparto contigo tus sufrimientos y siempre lo compartiré sonrió cordialmente y desapareció esa noche Santa Faustina estaba sufriendo sufriendo mucho entonces pues mire la Virgen la visitó y iba con el niño Jesús en sus brazos entonces Santa Faustina ver a la Virgen María y al niño Jesús en sus brazos le dio mucha alegría y le dice mira estoy sufriendo pero la Virgen pero la Virgen que le dice yo comparto contigo los sufrimientos la Virgen María nos dice con cada uno de nosotros ella comparte esos sufrimientos porque ella pues sufrió muchísimo también ella sufrió como madre desde que pues su primer dolor fue cuando Simeón le dijo que que iba a sufrir que una una espada iba a a traspasar su corazón es la profecía de Simeón en la cuando ella fue a presentar al niño Jesús eso lo encontramos en Lucas 2 del 22 al 33 también el otro dolor de la Virgen María es la huida de Jito con Jesús y José eso lo encontramos en Mateo 2 del 13 al 5 la tercera viene siendo la pérdida de Jesús el niño perdido en el templo está en Lucas 2 41 50 el cuarto es el encuentro de Jesús con la cruz a cuestas en el carvario la quinta la crucifixión y la agonía de Jesús la hace la lance y al recibir en sus brazos a Jesús 7 el entierro de Jesús en el sepulcro y la soledad de María todos esos sufrimientos de María pues María con mucha razón nos acompaña en cada sufrimiento que nosotros vivimos en cada enfermedad hay enfermedades pues que son terminales y pues es un dolor saber o ver cómo sufre un ser querido tu mamá tu hermana o un hijo es un dolor bien grande que quisieras hacer todo lo posible pero pues no hay nada que puedas hacer solamente confiar en Dios solamente y pues seguir las instrucciones que te digan los médicos pero siempre ponerlo en manos del Señor y pedir a la Virgen María su intercesión por pues por nuestros seres queridos que están enfermitos entonces Santa Faustina nos dice también dice una vez me visitó la Santísima Virgen estaba triste con los ojos clavados en el suelo me dio entender que tenía algo que decirme pero por otra parte me daba conocer como si no quisiera decírmelo al darme cuenta de ello empecé a pedirle a la Virgen que me lo dijera que volviera la mirada hacia mí en un momento María me miró sonriendo cordialmente y me dijo vas a padecer ciertos sufrimientos a causa de una enfermedad y de los médicos además padecerás muchos sufrimientos por esta imagen por la imagen de la divina misericordia pero no tengas miedo de nada don la Santísima Virgen pues le dijo a Santa Faustina que iba a sufrir muchísimo sufrir por esta imagen de la divina misericordia pero le dijo no tengas miedo esto está en el diario 316 entonces la Virgen nos dice cada día no tengas miedo no tengas miedo porque ella nos acompaña en nuestros sufrimientos ella nos acompaña cada día y alguien quiere comentar algo entonces pues pedir a la Virgen María siempre su intercesión siempre que nos acompañe en nuestro caminar en nuestra vida y que sea nuestra instructora y que nos guíe día a día y pues hoy vamos a hacer cada día vamos a estar haciendo la oración que Santa Faustina le hacía a la Santísima Virgen esto se encuentra en el diario 161 entonces vamos a hacer esa oración para pedir a nuestra madre madre de la misericordia que nos acompañe día a día en nuestro caminar amén en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén oh María Virgen Inmaculada puro cristal para mi corazón tú eres mi fuerza oh ancla poderosa tú eres el escudo y la defensa para el corazón débil oh María tú eres pura e incomparable Virgen y madre a la vez tú eres bella como el sol sin mancha alguna nada se puede comparar con la imagen de tu alma tu belleza encanto el ojo del tres veces santo y bajo del cielo abandonado el trono de la sede eterna y toma el cuerpo la sangre de tu corazón durante nueve meses escondiéndose en el corazón de la Virgen oh Madre Virgen nadie comprenderá que el inmenso Dios se hace hombre solo por amor y por su insondable misericordia a través de ti oh Madre viviríamos con él eternamente oh María Virgen Madre y Puerta Celestial a través de ti nos ha llegado a la salvación todas las gracias brotan para nosotros a través de tus manos y me santificará solamente un fiel seguimiento de ti oh María Virgen Azucena más bella tu corazón fue el primer tabernáculo para Jesús la tierra y eso porque tu humildad fue la más profunda y por eso fuiste elevada por encima de los coros de los ángeles y de los santos oh María dulce Madre mía te entrego el alma el cuerpo y mi pobre corazón ser tú la custodia de mi vida y especialmente en la hora de la muerte en el último combate amén amén gracias